Todo en dos segundos, nada, pero está bien, igual le agradecimos todo Porque me atendió el catestado la primera vez, si no hubiera alcanzado Bueno, ahora fíjate que se pasaste a una Telefono 42517772 Culturalprend.com Gumería Corrientes SRL De Marcelo de Valle Corrientes 720 Gina Andrés Balanda Quilmes Telefono 42549379 Gumería Corrientes arroba flash.com.ar Grupo cada una, espacio hogar, grandes marcas, pequeñas cuotas 12 meses sin interés En Cardoso Bernal, Avenida Quilmes 960 Telefono 4259-4172 Y Cardoso Barrios, Avenida Evo Perón 9905 Telefono 4274-6714 Helados Arti Riquísimos, artesanales La mejor materia prima Casio 895 ¿Sabes? ¿Sabes quién es Ranón y Pietro? Paraguayo, Paraguayo con el técnico Mora Producciones Esa es la pregunta del mundo Si ganas, este rival es un fenómeno brasileño Muy jodido El mentocito 6156-5154 Panadería, la Argentina Elaboración artesanal de energía Desde hace 20 años en el corazón de Bernal Belgrano, Esquina Zapiola Telefono 4251-3282 Mora Casuari Serrano Psicopedagoga Acompañante terapéutico Terapeuta de estimulación temprana Capacitadora en prevención Teléfono 1561-56-5154 Rosalía Mato Operaciones Inmobiliarias Avenida 12 de Octubre 2966 Quilmes Oeste Teléfono 4285-201 Decís quiero pizza Decís la Torre de Pisas Avenida Monteverde 149 Teléfono 421-05835 De nivel sin cargo Club Quilmes Oeste 76 años Bancando el camino Con más de 30 actividades Fútbol, Banquet, Tennis Deportes de contacto Piletas climatizadas Restaurantes Vicente López 235-4253-2150 Final Fightster Provoxión 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 Proxión 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 9882 Joyas Joaquín Calidad y seriedad En el centro de SOLAR Anillos Cadenas Pulsinas Y mucho más Avenida 844 Número 2566 Teléfono 4271-2808 Zona Fitnes El mejor gimnasio De la zona sur Pepito Pisconti Y su gente También con 20 actividades Saludables En Impolite, Virigoje 560 Quilmes Centro Teléfono 4257-0948 Escuela de Choferes S.I.L Clases 100% prácticas Avenida San Martín 2395 Florencio Morena Teléfono 152410 4978 O al Excel 587 asterisco 567 Escuela de Choferes S.I.L 18, 40 minutos 30, la temperatura 4, 139, 43, 91, Radio Plus 961.blogspot.com y tal como nos había adelantado César Cuenca en los micrófonos en el 96.1 la semana pasada a ver, va con un mexicano claro, eso es lo que confirmamos se presentará el 11 de abril en Brooklyn como duelo y soporte entre Dani García y Leymond Peterson claro, claro el nombre todavía no está no, no está, me encanta pero lo importante es que es un mexicano va a estar duro cuando nosotros dijimos que iba a ser un estadounidense que yo me dijo, ¿un mexicano o un estadounidense? me dijo Cuenca, nos dijo acá bueno, estamos con el señor Cuenca que va a ser un mexicano eso quiere decir que va a ser alguien que lo va a venir a buscar le va a buscar la guerra porque el mexicano de boxeo de boxear solo unos pocos son los que Finito López un poco más pero la mayoría son de ir a buscar típico para Cuenca que es un control más allá que es mexicano es mexicano pero a ese nivel sí, por más de ser un probador con cantidad de peleas a favor y en contra gané de pérdida nunca mirá Soto Caras contra Maidana ¿no es cierto? y de todos los fenómenos que hay ¿no es cierto? así que era inmoral aparentemente retirado le dieron un susto a todo el mundo así que buena prueba para Cuenca no va a poder fallar porque está uno en el ranking mundial ah me contaron ahí un tema un tema que tiene que ver con dinero porque Cuenca está primero en el ranking mundial de la FIB el campeón mundial de la Mount Peterson pero a Cuenca como no lo conocen en Estados Unidos querían verlo y el otro en esa velada también pelea un ruso Postol que está primero en el ranking del consejo de la asociación mundial de boxeo del consejo no recuerdo creo que es la asociación número uno también le dieron un permiso cada una de las asociaciones para que los dos primeros rankings dejaran pelear a la Mount Peterson y a la García como prueba de fuego y que fueran Cuenca por un lado y Postol por el otro esto es información de uno ¿no? pero que tanto el rincón de la Mount Peterson como el Dani García habrían arreglado con los equipos de Cuenca de Postol medio de pago de unos varios miles de dólares para que permitieran hacer esa pelea atractiva ante la Universidad y la Mount Peterson a Postol creo que le llegó el dinero de Cuenca no estoy tan seguro ¿listo? no puedo decir mucho más pero creo que ya dije bastante no está enterado Cuenca por ahí se van a estar enterando en este momento pero bueno está primero en el ranking mundial y tiene que aceptar estas condiciones no se habla más ni de promotores ni hablamos de nada decimos que cada uno saque sus propias conclusiones ¿está? mientras tanto espera y bueno ojalá que le vaya muy bien a Cuenca bien hablamos de Saucido si Rodrigo por ahí tiene son dos minutos y medio que vino la cabina número 8 del otro día en la cancha de defensa Tomajelo a ver que nos decía él estaba ilusionado con pelear en Missouri en Estados Unidos no se recuerdo si lo tenemos en esa grabación pero igual después ampliamos podemos ir Rodrigo con la frase tenemos el orgullo y el honor de recibir a un amigo de la casa boxeador fanático de la defensa justicia del gimnasio La Patriada que dirigía con su padre Daniel Fernando Salcedo un gran amigo múltiple campeón de distintas categorías y de distintas sesiones su propio rankeado mundialista peleado por su polígono mundial querido Fernando mucho le agradezco por venir a visitar a Broadway Plus y también por visitar a Bancho Cross Radio TV ¿Cómo andás querido Fernando y cuál es su situación actual? ¿Cómo estás Incio? Buenas tardes a todos yo tengo un poco de fútbol acá aquí en Santa para la noche muy bien mi situación me estuve ahora estoy bajando la categoría de la Super Pruma o sea que intenté un idioma y sinceramente es una información pensada sinceramente no siento en mi mano de hecho yo no sé en el golpear no siento en mi mano y cuando me conectan ya se mueve las anteriores voy a salir con esta cara a Super Pruma así que me parece que la mejor decisión es bajar a Super Pruma y a la hora tiene fuerza grande a ver si quizás trae la prueba para él es bastante difícil de todas maneras bueno en tu última penera yo estaba en Cerro y no pude venir acá a Varela justamente pero frente al brasileño Pinto no había cumplido la gran dos encima al final te engancha con una mano y cada vez yo creo ganar ganaste la penera pero no lo hiciste realmente de incoincidicio o no se lo sé no, no he sido coincido creo que era un rival para Lucimo y para quizás terminar la pelea antes de Límites y lo he hecho no sé si no que el último me conectó un golpe que verdaderamente no podía mentir sentí un golpe y bueno entre algo alguna confusión me empujó o algo pero un árbitro entre el portador que fue más empujón que mano pero sinceramente la mano llegó no podía mentir a fin de año después de que tenías con Sergio Gil me dijiste que debes intentar hacer un esfuerzo como me hicieron trabajar a Superpluma es un trabajo en desculación por lo que me está diciendo que los manos no se sienten en los en los hirianos y más en Superpluma o Pluma sí pero sin embargo te recito teniendo justamente al principio del año y en una categoría también un poco un poco más arriba ¿a qué se dio ese tipo de cambio en la estrategia? la verdad de una mano en el corazón se me dio la falta de funcionalismo de mi parte yo te venía contándolo cuando jugué con Bartolini ya antes de viajar con Bartolini ya estaba de ganado y se lo toro se lo toro con Bartolini y se lo toro a su última vacuna también es falta de ganos que es que entrenar todo eso fue lo que no siente antes y ahora de repente entrenar a gozo entrenar una no querer sacrificarme por él en la comida no tomar las cosas con seguridad yo tenía un equipo muy formado y sin hacer casi nada en el mes ya hubo otra vez al gimnasio y después me metí tanto en la musculación que en la noche la última ropañera yo sinceramente no soy un gran sorpreso como un nudo bueno después de ello nos dijo justamente que que tenía una pelea pero por eso estamos en los idas y vueltas de Saucedo no saben muy bien para donde va entonces no consigue no se encuentra en la categoría claro no se encuentra en la categoría ya quiere estar de ganas de todo sin embargo iba a bajar sobre pluma sin embargo ahora le salía que en la otra parte de la nota no pudimos sacar el aire una oportunidad en Liviano o sea otra vez en la categoría que él no quería el 18 de abril en Missouri que es lo que nos dijo después fuera del micrófono que no lo podía confirmar nosotros lo abrimos por algún lado Missouri frente a Tony Lewis un canadiense de muy buen récord pero bueno yo estoy en condiciones de afirmar que esa pelea porque estoy jurando esa pelea no va ¿por qué? porque él tiene contrato una extensión de contrato firmada con Samson Recovich que es quien lo tiene que lo tiene que llevar al exterior acá por ahí es más como agente libre esa pelea le habrían ofrecido por un lado 10.000 dólares Samson Recovich el 33% de 10.000 dólares por 3.300 dólares no se va a mover por otro lado aparentemente iba a ir con otro promotor a esa pelea así que se le iban a vetar por eso digo que esa pelea no va y creo que el 8 de mayo en el club Nahuel de Franco Valera lo tendremos a él pero bueno son esos 6 de vuelta de Saucedo que al no saber qué busca tampoco puede encontrar damos vuelta a la página y vamos con una información de alguien también que estuvo acá la única representante Quilmenia que estará en el Nacional de Menores de Salta que comienza el 22 de marzo será nada más y nada menos que la zonalense Ayelen Granadino a quien le hicimos reportaje la pupila de Juan Carlos Martínez entrena en el club dijo bueno estuvimos allá que después le ganó Jimena Basso la chica de 50 kilos la zonalense tiene todo arreglado va a ir con Juan Carlos Martínez va a ir es una forma de decir en Salta tiene asegurado por la Federación Argentina de Bucera y la Federación Salteña estadía comida traslado y todo el tema es cómo llegar y cómo venir a Salta está haciendo estamos haciendo un llamado a la solidaridad para conseguir el pasaje de Ayelen porque Juan Carlos lo puede conseguir por su lado y está haciendo Juan Carlos Martínez ante el municipio el secretario de deportes el ex el chueco Molnare el ex jugador de Arsenal que es secretario de deportes estamos haciendo un llamado a él para poder conseguir también se está moviendo por otros lados pero en principio fue a verlo ayer y el viernes tiene una contestación en caso de que no se dé la contestación afirmativa bueno igual la vamos a tener acá la información la vamos a tener pero lo que necesitamos es la única representante de Quilmenia ganado 17 en el recién cumplido una verdadera joyita de los 50 kilos muy buena boxeadora esperamos que aparezcan por el bien de ella Juan Carlos Martín y por el gimnasio viejo bueno para seguir con las peleas que aparezcan los pasajes de vuelta para ella lo están necesitando con urgencia porque empieza el 22 de marzo así que antes del 20 de marzo tiene que aparecer ya estamos muy muy cerquita ¿no? tenemos la declaración es un ratito que le hicimos a Yelen antes de irnos a la última pausa y después vuelvo adelante combate derrotado en el club hijo bueno de Quilmes a una dura oponente como Jimena Barzo vecinos para Gancho y Cross Radio TV ¿qué te parece este combate? ¿cuál es la clave? bueno buenas noches Jimena es una dura muy muda que trabaja muy bien la verdad tiene un gran entrenador y la verdad que sí fue una de la pelea pero bueno salí victorios al menos sí yo tenía que ganar muy claramente el primer asalto con una puntería digna de mención ganaste el segundo por poco porque trabajaste un poquito menos y ya te pones todo en un troto gol para arriba pero en el tercero recuperaste la confianza y castigaste combinando arriba y abajo ¿qué crees que es lo mejor que hiciste vos para poder empezar? bueno mi ritmo es muy importante para mí él me ha ido todo el ánimo él sabe cuando yo me infló jabueso y la verdad que él sabe cuando yo tengo que hacer las cosas bien y bueno también la voluntad de uno también y la verdad que sí que que regule un poco la pelea pero bueno todo cuesta en esto ¿no? que se oye hace la verdad sos una chica muy joven recién hoy acaban conmigo en mi sesión también no está comiéndolo conmigo Martín sabemos de la sufridencia como el boxeador es muy importante en las tuitas conocidas y vueltas con él ¿qué fue lo que haces volver con él y por qué te había ayudado? la verdad que yo bajé mucho mi rendimiento no podía aguantar y de dos no seguido la verdad que se me hacía muy pesado yo me sentía muy pesada porque también subí de peso y la verdad que los 49 kilos a mí me hace muy bien me siento más veloz y bueno la confianza que él me conoce mucho y eso es muy importante para una mujer y un entrenador la verdad muy bien entre las últimas sin ello en 2015 con un nuevo en triunfo fue un gran rival muy muy interesante ¿qué esperas si tiene la pregunta de acá en más en 2015? ¿para qué está señor Daniel Adol que es a su a su joven en 17 años y la verdad que yo nunca entré en un campeonato de la federación y nosotros entrenamos muy duro para entrenar ahí y quedar bien el primer ojo siempre es bueno y tiene que estar muy bien logrado también así que los campeonatos estarían muy bien los ganados por malvado bueno justamente él nos anunciaba que tenía como ilusión participó bueno se le dio la chance va a participar ahí pero necesita los pasajes para ella para ella si con Carlos Martínez se puede llegar a arreglar así que la compañería sería muy muy bueno le ganó Jimena Basso la última y confiamos en ella así que a estar muy muy atento con la federación a considerar pasar sí anda y volvemos con la federación